Estamos contentos y se agranda la familia de Los Hits, gente, porque hoy vamos a dar la bienvenida a esta gran marca que se suma al programa. A partir de hoy nos va a estar acompañando Top Line. Sí, me gusta, me gusta, muchas bombas. Estamos súper contentos gracias a esta marca que va a ser posible también Los Hits, que está con sorpresas también, que hace que liberes tu música. Y ahí nomás voy a dejar esta pista porque imagínense que están con entradas para uno de los conciertos más grandes de este año. Así que después te voy a estar contando todo sobre esto. Y con Top Line liberá tus ganas de corear tus canciones favoritas en el Asunciónico. Con cada pack de Top Line participas por más de 70 entradas para ver en vivo a Blink 182, a Rosalía, a Billie Eilish, a muchos artistas más. Ingresa a www.topline.com.py y entérate de cómo participar. Top Line liberá tu música.